en este vídeo voy a contestar algunas preguntas que las personas me han hecho en los comentarios gracias por todos sus comentarios siempre me enriquezco enormemente con ellos muchísimas gracias también por su amor por su cariño por su afecto por su resistencia por su fortaleza y por continuar en este camino me han preguntado una y otra vez del por qué no hablo de bueno que debería hablar acerca del conflicto de ucrania entonces les voy a hablar acerca del conflicto de ucrania también en este vídeo y voy a completar un poquito los dos vídeos pasados el primer vídeo la madre de mauricio leal la otra cara de la moneda y el segundo vídeo johnner leal ni psicópata ni sociópata así se titularon los vídeos por si alguien quieres ver quiere ver los que me parecen bastante profundos intenté como concretar ideas y darles a entender una serpiente que se esconde en los hogares del mundo entero y que no habíamos detectado la madre narcisista la madre psicópata una madre abusiva una madre que que es capaz de llevar a un hijo a realizar un crimen incluso la el perfecto crimen sería un crimen que no deja ninguna el perfecto crimen si existe y sería un crimen que no deja ninguna pista llevar a al hijo a un extremo emocional a una un extremo toc ya les explico qué es esto para que él se nuble su mente y en un momento dado incluso la mate a ella y a su entre comillas su amante no porque logró llevarse a su hijo mauricio a la tumba pero esto es una en estos dos vídeos anteriores yo planteo yo pongo sobre encima de la mesa planteo un propongo otra cara de la moneda propongo como en este vídeo también propongo una nueva visión del asunto que muy poca gente podría llegar a ver y podría llegar a huir porque tienen oídos y no oyes tienen ojos y no ven entonces lo propongo para que los hombres sabios las mujeres sabias un empiecen a unir piezas e investiguen a fondo el caso y podría salir incluso una una forma de sanarnos de esta sociedad psicopática que actualmente está bastante activa muy bien entonces les voy a hablar de acerca del conflicto de ucrania les voy a hablar acerca de cosas voy a revolver todo y van a decir pero la hermana claudia que tiene que ver jon ir leal con con la guerra de de allí que estaba en ucrania y rusia y todo lo que está sucediendo que tiene que ver jon ir leal con rusia que que tiene que ver las elecciones con jon ir leal las elecciones que se aproximan en colombia con jon ir leal que tiene que que ver bueno si todo está totalmente conectado en la lo que ha sucedido con jon ir leal está conectado con la guerra de que con el conflicto que hay actualmente en en rusia y en allí por ucrania y con la otan y todas esas cosas incluso tiene que ver con la globalización con la globalización ese afán de un grupo de personas muy reducidas de de la globalización y con las elecciones de colombia y con todo y con toda hispanoamérica con toda norteamérica con todo y ustedes van a decir pero qué es lo que está diciendo esta mujer y y bueno se los voy a explicar voy a intentar resumir lo lo máximo posible como bueno antes de todo voy a explicarles un poquito que ya les había explicado en el vídeo anterior cómo funciona mi mente mi mente funciona mi mente funciona bueno voy a decirles algo que nunca les he dicho lo voy a decir con la mayor humildad posible jamás se lo he dicho llevo con este canal más o menos ocho años dando conferencias y jamás lo había dicho porque no era determinante tampoco se trata aquí de ir de guau mira que no se trata de eso no trata de dar el mensaje como lo más humildemente y con las herramientas que hasta ese momento uno tiene porque uno mismo todos los días va creciendo como persona y va comprendiendo cosas se trata de armar un gran rompecabezas y a veces uno tiene una pieza y pone la pieza sobre la mesa pero esa pieza no viene ahí esa pieza viene en otro sitio lo que quiere decir es que el mensaje nunca en sí es falso si uno puso esa pieza eso ya se los había explicado un par de veces si uno puso la pieza encima en un sitio luego se da cuenta que esa pieza viene en otro lado nunca la pieza fue falsa el mensaje sobre lo que encajaba con otro hecho esto es una mente de conexión bien voy a contarles algo acerca de mi mente yo tengo un a mí me en en alemania un prestigioso una persona en ese momento muy muy importante era un psiquiatra muy muy bastante muy destacado a mí me hacen un cociente intelectual y yo tengo un cociente intelectual mayor de 200 y un número mucho mayor de 200 lo que pasa es que no voy a decir el número porque no quiero simplemente esto me lo reservo pero si tengo un cociente intelectual mayor de 200 esto que ha provocado en mi vida yo les voy a contar más o menos cómo funciona una mente como la mía para que los pueda ahondar en todo lo que les voy a decir hoy él yo recibí el proceso de iluminación en el vientre maternos ya se los he contado un par de veces dos o tres veces bueno qué pasó en el vientre materno en el vientre materno cuando el 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 es el esperma soy de mi padre se une con el óvulo de mi madre yo viví ahí ese proceso consciente y yo observé yo vi yo vi mi propio mi propio proceso de gestación a ello recibí la iluminación y la iluminación también aquí hago un paréntesis y es la iluminación no es una un hecho concreto la iluminación es toda la vida de ahí para allá tienes que empezar a entender qué es eso que pasó ahí y toda la vida es un proceso de iluminación hasta iluminarse bien que vi en el momento de la gestación yo vi antes de empezar a hablarles de todo este asunto dice pero la hermana porque está revolviendo esto bueno porque voy a contestar comentarios voy a ahondar un poquito más en el tema yo leer de johnny real y mauricio leal y voy a contestar acerca de ucrania etcétera etcétera y estaría hablando de más cosas bien qué pasó en el proceso iluminación pues yo veía era como si yo estuviera dentro de algo ya dentro de algo que con el tiempo comprendí que es un toroide realmente está uno dentro del toroide dentro de algo y yo miraba de adulta de mujer adulta miraba mi propia gestación atención y aquí quiero que pongan un paréntesis una como una paréntesis era yo una mujer adulta cuando yo miraba en mi propio mi propio proceso de de creación de de gestación creación no porque a nosotros nos creó dios de de gestación en no yo no era una mujer adulta yo era algo que que me gestaba a mí misma voy a ponerles un ejemplo para que me entiendan yo sé que era pero no lo voy a decir en este vídeo les voy a abrir esa puerta porque yo sé que mi canal hay gente muy inteligente y sé que hay gente que ama mi canal que hay gente ya iluminada hay gente que ya está en el proceso iluminación hay gente que ya está en el proceso de sellamiento por el espíritu santo y ya hay gente que realmente quiere ahondar no que que está saliendo ya de todas a del 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 cubo mental y está ahondando en su propio espíritu entonces esto para que tenga oídos voy a ponerles un ejemplo para que entiendan yo quiero que en este momento dibujen en su mente un triángulo listo miren un triángulo ya un triángulo equilátero que tiene todos sus lados iguales para que me entiendan bien pongan en cualquier punto porque un triángulo tiene tres puntos no bien pongan en cualquier punto no me importa en dónde lo pongan pongan yo lo pondría arriba arriba en el punto de arriba pongan en el punto de arriba si ustedes quieren su propio estado de gestación ahí usted está el óvulo de su mami con el esperma de su papi y ahí usted está siendo gestado bien entonces que está siendo gestado en eso usted es su cuerpo físico está siendo gestado su cuerpo físico está siendo gestado listo esto es muy importante que lo entiendan su cuerpo físico está siendo gestado listo ok qué es la física el cuerpo físico es como si yo cogiera una si yo fuera una una mujer que teje telas entonces yo cojo la agujita y empiezo a tejer por ejemplo el yute ustedes conocen el los los esos esos sacos 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 donde meten el café que es de yute o donde meten la papa que también es de yute que tejen hacen tejidos o por ejemplo todas las fibras de lana los sacos de lana los pantalones de lana de lana de oveja primero tienen que de la lanita a la oveja tienen que hacer hilos y luego tejen listo pues el cuerpo humano es un tejido es teje 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 ese es el cuerpo físico toda materia que tú ves todo cuerpo físico se ha tejido se ha tejido son conexiones de conexiones de ese tejido se puede leer en forma de se puede no es atención que esto es lo más importante en esta idea principal de este primer de este primer párrafo digamos ese tejido si tú ves una planta si tú ves una una vaca si tú ves todo cuerpo todo un árbol una piedra todo elemento material todo lo que tú puedes tocar y ver ese es el universo existencial eso es un tejido un tejido que está fielmente armado tiene una estructura y se arma y si está armado entonces yo puedo leer con la mente ese tejido ¿por qué? porque yo lo veo todo lo que yo veo con mi mente ¿ya? entonces al verlo yo le doy existencia todo lo que yo puedo ver digo que existe si tú ves tu hijo tú dices que existe si no ves tu hijo pues no hay hijo entonces esa toda esa digamos toda esa estructura al pasar el tiempo y descubrimos la matemática ¿ya? nosotros ¿qué es la matemática? es nombrar con números esa matrix física que hemos descubierto en la materia eso es la matemática la matemática empieza a decir uno más uno dos dos más dos cuatro y así sucesivamente y va formando entonces ¿qué pasa? es que en la materia hay algoritmos se pueden crear algoritmos eso es la idea principal en la materia existencial realmente la podemos descifrar como algoritmos también podemos descifrarla como se vuelve matemática entonces al volverse matemática el final de la matemática el final de la matemática y el final de los algoritmos ¿ya? de los factores también podemos convertirla en factores ¿ya? a la final del camino vamos a crear tecnología porque al final todos los ordenadores ¿qué es? pues matemáticas algoritmos conexiones algoritmos ¿ya? y ¿qué es un ordenador cuántico? pues algoritmos cifrados muy escondidos ¿no? en un momento dado para poder saber qué hay ahí en ese contenido que al final es información pues se necesita tener la clave de acceso o la forma de acceso para poder entrar a esa a esa matriz algorítmica ¿listo? bien entonces una vez que lo entiendes ¿ya? puedes entender que tu mente siempre he dicho que el universo no es mente los brujos y los magos negros y los metafísicos dicen que el universo es mente eso es la más gran mentira esa mentira es de Lucifer el universo no es mente ¿ya? el universo no es mente y nosotros no tenemos poderes todo eso es mentira todo eso es mentira del diablo lo que sí es verdad es que nuestro nuestra cabeza nuestro cerebro sí funciona como un ordenador cuántico ¿listo? pero es nuestra cabeza lo que quiere decir es que podemos hacer conexiones neuronales podemos hacer por cuando descubrimos que el universo mismo es un gran se compone de grandes algoritmos entonces podemos hacer estas conexiones neuronales pero repito que el universo no es matemática solo lo físico ¿listo? entonces ¿qué pasa? si yo soy un ser mental y no creo en Dios no creo en nada solo en la mente entonces yo sí puedo crear a través de ordenadores puedo crear y hackear el mismo sistema y hackearlo porque como la base del universo existencial del universo que yo veo es la matemática pues yo sí puedo hackear esa matemática con una matemática más sofisticada ¿listo? entonces todo esto del globalismo y del nuevo orden mundial es un diseño donde están trabajando como los más grandes matemáticos los más grandes incluso físicos las mentes muy geniales para diseñar y poder con matemáticas a punta matemáticas y ordenadores hackear el sistema y poder adueñarse el planeta esto es el globalismo y esto entonces vemos sujetos con móvil puertas ¿ya? y desde el reino de los cielos por ejemplo a este sujeto le llaman el señor de las moscas cuando tú lo ves a él espiritualmente lo ves como una gran cucaracha con muchas patas y muchísimas cabezas y esas cabezas tienen un montonón de anillos y tienen muchísimos ojos y dice pero esta señora ¿de qué me está hablando? pues señora ¿qué le pasa? esta señora está loca no, yo no estoy loca mi mente funciona antes de que les diga cómo funciona mi mente para complementar un poquito más que ya se les empecé a explicar en el video pasado les voy a seguir contando cómo fui gestada en el momento tenga usted el triángulo en su cabeza para no perdernos y arriba está la gestación de su cuerpo físico en el punto de arriba ¿listo? en otro punto ubíquese usted mismo usted usted hoy hoy ahí donde está no importa qué edad tengas no importa cómo te llamen no importa tu nacionalidad ¿listo? ahorita eso es tu yo un yo que es un ser humano ese yo tiene alma tiene espíritu tiene mente tiene cuerpo ahí ubícate tú ¿listo? pero hay un tercer elemento que tú no sabes qué es que ahí está ¿listo? ese tercer elemento los magos negros los brujos los ocultistas los chamanes los metafísicos que eso es todo una gran mentira y es lo que nos está llevando a la desgracia total llamaron a ese tercer elemento el tal yo superior ¿listo? por ejemplo la Connie Mendes la Connie Mendes que fue una infección total en Hispanoamérica con ese libro de metafísica uno en cuatro que eso es gemen eso eso es satanismo puro y les está hablando una persona que tiene la autoridad moral para hablar de esto porque yo estuve fui una de las líderes de la nueva era y sé que todo eso es satanismo al final del camino lo entiendes ese tal yo superior no existe ese tercer elemento que está ahí no hay ningún yo superior ¿listo? sino algo que se gesta atención algo que se gesta en tu en tu segundo punto arriba está la gestación de tu cuerpo en el segundo punto estás tú ahí el que eres hoy hoy el que va a trabajar el que tiene hijos el que va a la iglesia el que escucha esta conferencia pero dentro de ti se está gestando algo ¿listo? este que se gesta es cuando yo vi la la gestación en el vientre materno de mi madre ¿ya? cuando yo la vi era esa el tercero pero eso lo sé hasta ahora ¿listo? el tercero yo me voy a reservar que es eso pero es el tercero ¿listo? lo que sí les puedo ayudar para que se hagan una idea es ese tercero puede volverse un demonio un diablo en la tierra o puede volverse un ángel en la tierra pero humano siempre serás no quiero decir que yo soy un ángel yo no estoy diciendo eso no vayan a injuriarme ay esta señora no yo no estoy diciendo eso yo soy aquí una más como tú como cualquier otro ser humano ¿listo? pero simplemente por misericordia me revelan cosas y yo las expreso ¿listo? esa tercera pieza es lo que se está gestando en ti esa de manera que ahora en el mundo el mundo se va a dividir y ya se está dividiendo en dos grupos en los diablos y en los hijos de Dios así de sencillo ese es el final de toda la historia ¿listo? ok Benjamín Solaris Parravicine hablaba de la hora 10 de la hora 11 y de la hora 12 la hora ¿qué significa hora 10 hora 11 y hora 12? la hora 11 10 y 12 es la hora 33 en realidad es la hora 33 lo que quiere decir es que en el 2033 en el 2033 será el punto de del cerrado total es decir se cerró se acabó se acabó lo que a partir de 2022 hasta 2033 sucederá ahí se acaba todo es decir que hay una línea de tiempo y pónganle mucho cuidado esto hay una línea del tiempo a partir de hoy que me estás escuchando hoy 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 aquí estamos todos parados ¿listo? aquí cuando tú me escuchas hay una línea de tiempo ¿listo? estamos a domingo 23 de enero domingo 23 de enero hay una línea de tiempo hasta el 2033 es simplemente una línea de tiempo y esto es algo que la humanidad tendrá que entender sí o sí sí o sí ¿listo? y Artiga me vas a preguntar Claudia hay más líneas de tiempo y ya te contestaré listo ¿qué vi cuando yo fui gestada? yo vi una gran como una especie de Big de Big Bang o sea una especie de luz así una luz muy luminosa un Big Bang vi dentro del vientre materno de mi madre y también vi muchos rayos como si una gran tormenta cuando hay mucha tormenta que ves grandes rayos bueno una cosa casi igual a eso muchos rayos pero había absoluto silencio no se escucha nada absoluto silencio lo que sí escuché fue mi voz mi voz de grande mi voz de grande mi voz de grande ¿listo? yo escuché eso mi voz de grande y mi voz era la que yo tengo yo tengo esa voz entonces yo sabía en ese momento esa es mi conciencia y no existe la reencarnación no quiere decir que mi alma estaba por allá en otro sitio y que yo llegué a la tierra eso es mentira eso es una gran mentira de los magos negros y de los satanistas ya lo he dicho que el que reencarna son los demonios y los espíritus caídos el ser humano nunca reencarna tu alma nunca reencarna tú naces como ser humano una vez y mueres una vez y tienes esta oportunidad para llegar al cielo o te vas para otro lado ¿listo? entonces no me voy a quedar ahí porque entonces va a durar demasiado tiempo la conferencia en ese momento yo puedo cuando veo y observo mi propia mi propia gestación escucho la voz de mi madre escucho la voz de mi padre y veo una un circuito yo veo como 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 una red una red una red que conecta uno con otro y vi todo mi árbol geneológico desde el principio de los tiempos lo vi todo por un momento muy pequeñito pum lo veo y ese árbol geneológico se han habido detrás detrás de mí mil millones de personas quiere decir que hay un linaje ADN y linaje que yo llevo en mí que tú llevas en ti y si tú tienes hijos tus hijos llevan en sí y si tienes nietos tus nietos ya llevan en sí se trata de linaje y de ADN en ese momento yo escucho la voz de mi padre y de mi madre y veo y siento siento ya no lo veo siento en todos mis circuitos mi historia yo la siento y puedo leer mi historia y al leer mi historia pude saber en ese momento leerla sentirla porque se siente se siente en el espíritu o sea que el espíritu siente atención el espíritu siente si lo vas entendiendo lo vas entendiendo el espíritu siente al ver mi historia al poder leer mi historia al poder sentir mi historia sentir mi propia historia es otra lectura mucho más alta que leer matemática en las cosas físicas vuelvo y repito sentir mi historia en mi espíritu es una lectura mucho más alta más poderosa más sofisticada esa lectura va afuera de espacio-tiempo aun cuando todavía se lee en espacio-tiempo y es superior a cualquier lectura de números que pueda contener la materia ¿listo? bien esa esa lectura forma también una red de manera que alguien también puede hackear esa red ¿listo? ¿y quién podría hackear esa red? ¿quién podría hackearla? ahí está si esa red es un hilo espiritual pues otra esencia espiritual podría hackearla y eso es lo que conocemos como satanás bien entonces ¿qué veo ahí? yo en ese momento sé que soy mujer y hoy a día de hoy después de muchas experiencias que he tenido concluyo al 100% sin error equivocarme al 100% sin error equivocarme de esto estoy completamente segura sin error equivocarme que cuando tú naces el alma es la si tú eres un hombre tu alma es masculina y cuando tú eres una mujer tu alma es femenina pero el alma no está sujeta a las matemáticas que pueden descifrar cualquier cuerpo existencial ejemplo yo puedo coger un árbol y matemáticamente yo puedo escribir ese árbol yo puedo coger un árbol todo cuerpo físico toda masa yo la puedo convertir en números y en una fórmula matemática yo puedo en una fórmula matemática yo puedo describirte una lavadora en una fórmula matemática yo puedo describir un vaso una cuchara cualquier cuerpo y solamente un matemático viene y lee y sabe qué es eso eso el alma no el alma va fuera de espacio y tiempo entonces y existe el alma femenina y el alma masculina por eso esta es la razón del por qué tú nunca podrás cambiarte de nada y hacerlo quebraría la ley de aquel que creó la el alma lo que quiere decir es que los hombres los seres humanos pueden crear bombas atómicas pueden crear grandes redes grandes planes para dominar el mundo pueden crear la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y los mismos que crearon la primera y la segunda guerra mundial quieren crear esta tercera para después de la guerra apoderarse del mundo pueden crear cosas pueden crear coches aviones armas supersónicas armas microondas pueden crear antenas 5G que ojalá nunca las activen porque son son absolutas microondas y eso destruye todo puede crear lo que quiera ya pero nunca creará un alma puede clonar puede clonar puede hacer cosas puede cambiar el gene puede meter porquerías en un líquido inyectárselo a la gente puede puede hacer lo que quiera ya puede incluso hacer cosas transgénicas pero jamás creará un alma jamás puede hackear el ADN pero no nunca podrá hackear el alma y eso es lo que la nueva humanidad lo entenderá ¿listo? entonces en ese momento entiendo que yo soy que voy a ser una mujer y lo más interesante es que yo sabía cómo iba a ser mi vida yo sabía el sentimiento dominante atención yo sabía el sentimiento dominante que me iba que iba a arrastrar toda la vida ese sentimiento dominante ya hay ideas dominantes en tu mente las ideas dominantes por ejemplo una persona que en mi opinión por ejemplo Johnny Erleal como les he explicado en los dos videos anteriores su idea dominante es que es un fracasado o es que es un don nadie esa idea dominante se la puso su madre psicópata narcisista narcisista con comportamiento psicopático él en sí es una persona noble como son sus hermanos muy nobles pero son almas muy quebradas entonces su idea dominante es que soy un fracasado soy un don nadie jamás jamás lo lograré jamás estaré a la altura no importa lo que haga nunca estaré a la altura y también hay sentimientos dominantes que esto es todavía más peligroso que incluso una idea dominante porque una idea dominante con un buen tratamiento psicológico podrías realmente cambiarla podrías mejorarla incluso borrarla ya para eso existe la neurociencia por ejemplo se puede hacer desconexiones y volver a hacer nuevas conexiones la terapia la terapia de DMR que es la terapia del trauma que es esa terapia lo que hace es desconectar de las erróneas y conectar o sea las conexiones neuronales falsas las quita y pone las verdaderas pero también hay sentimientos dominantes y ese sentimiento dominante es lo que marcará las huellas y los pasos de tu vida ese sentimiento dominante es lo que nos hace diferentes unos de los otros oigan lo que el Espíritu Santo dice las naciones el sentimiento dominante con el que tú naces que tiene que ver con toda tu red neurológica desde el primer tú hasta hoy allá los tuyos hacia atrás esa es la que marcará los pasos de tu vida marcará los pasos de tu vida es como si tú vas caminando por una arena vas caminando por un sendero y vas caminando vas caminando vas caminando y vas dejando de huella ¿bien? listo pregunta ¿se puede cambiar ese sentimiento dominante en todo un linaje desde el primero hasta el de hoy? si se puede cambiar y entonces ahí surge un personaje que nunca nadie ha podido entender Yeshua Yeshua es Jesús Cristo el tal Jesús Cristo listo algunas personas se han atrevido a decir que no vino que no lo crucificaron otras personas que sí que sí lo crucificaron y algunos dicen que es una invención de la iglesia católica y otros dicen que no que eso nunca existió independiente de lo que sea ya ya independiente de lo que sea ya yo personalmente creo que si vino murió y resucitó al tercer día etcétera etcétera pero independiente de tu creencia que a la final es algo mental hay que entender qué es Yeshua qué es Yeshua Yeshua existió claro que existió ya viene de la línea de Abraham de Isaac y Jacob todo lo que leemos en las sagradas escrituras qué es eso bien es Yeshua es como el sentimiento hay un sentimiento en tu alma que será la huella dominante que redigirá tu vida si ese si esa huella dominante no está con la voluntad del padre que es paz justicia amor verdad vida etcétera etcétera esa 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 como marcará los pasos de tu vida entonces ahí es donde vemos todas nuestras diferencias listo las diferencias entre los seres humanos entonces cómo podemos sanar el alma cómo podemos borrar esas huellas cuando alguien camina delante de mí cuando alguien camina delante de mí listo yo una cosa es caminar tú solito en menos de la arena por ejemplo ahora imagínate que estás caminando en este momento en la arena y estás dejando ahí huella listo pero caminas pero no sabes para dónde dejas la huella pero y otra cosa es cuando tú tienes alguien delante que va caminando delante y va dejando la huella y tú sigues ese sendero listo otra cosa es cuando tú vas caminando pero hay alguien delante y tú sigues esas huellas esa es la figura de Yeshua la figura de Yeshua que redime al ser humano la figura de Jesucristo que redime al ser humano esa esa es la figura es una figura invisible ya es una figura a la final invisible que algunos lo pueden ver seguro porque Jesús se deja ver en espíritu Jesucristo se deja ver en espíritu entonces ah no entonces algunos van a decir no no él no vino al mundo eso es mentira eso son alucinaciones eso eso son alucinaciones alucinaciones y ahora voy a hacer un paréntesis ya quitando mi propia creencia que yo la tengo clarísima ya ya tengo clarísima mi creencia Jesús vino al mundo fue crucificado muerto y sepultado y al tercer día resucitó esa es mi creencia pero yo no me voy a pelear a pelear con nadie por esa creencia porque yo al final no se lo puedo comprobar como esa persona tampoco me puedo comprobar lo contrario esa persona máxima puede decir en mis libros dice mis guías espirituales dicen vale y quiénes son sus guías espirituales quién escribió ese libro puede que era un puede que el mismo Judas lo haya escrito entonces no pero es que tú dices porque lo dice la iglesia católica ¿me entiendes? y se vuelve otra vez ahí una palabrería que al final no guía a nadie independiente de cualquier cosa hay que comprender que hay un sistema mayor que el físico hay que comprender que es el alma ¿listo? y el proceso de gestación realmente cómo y dónde fuimos gestados eso es lo que hay que entender cómo y dónde fuimos gestados y cuando entendemos dónde y cómo fuimos gestados vamos saliendo ya de toda esta matrix mental que es la que tiene hackeado a la mente y al espíritu lo que quiere decir es que los mayores mentales tienen hackeado el mundo una persona que solo piensa en ordenadores y en virus y en cosas y ganar dinero y cosas pues imagínese lo que está haciendo en el mundo unas personas que no tienen alma que no tienen espíritu que no tienen empatía que no tienen amor pues imagínese no tendrán absolutamente ningún pudor en hacer crear la estrategia que sea para apoderarse del mundo y no les importará hacer una tercera guerra mundial bien entonces continúo para no alargar esto porque les hablo de todo eso porque he hecho un proceso durante toda la vida donde simplemente he descubierto el espíritu el alma y el cuerpo incluso podía relatarles bueno esto en los libros en los libros lo escribiré como se gesta el alma como se gesta el espíritu como te gestas tú mismo como fuiste gestado ser gestado la ciencia ya lo sabe aquí tu cuerpo existencial listo y entonces en ese sentido cambiarte tú si yo salgo yo soy mujer pues algún día tendré pechos o si tú eres hombre pues tú tienes tu miembro masculino cuando tú descubres cómo es tu alma y cómo es tu espíritu que eso es todavía más poderoso aún amputarte tu miembro masculino quebraría todas las leyes de de todas las leyes y más allá de leyes que quebrarías la voluntad del padre por eso Yeshua en el padre nuestro dice ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y la gente no entiende qué es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es el ser de Dios en la tierra ser quién es Dios más allá de las leyes de Moisés que ciertamente son ciertas pero eso se queda pequeñito las leyes de Moisés se quedan pequeñitas que son ciertas que son ciertas y el hombre las ha olvidado esas leyes se quedan pequeñas cuando comprendes la voluntad del padre porque las leyes de Moisés fueron hechas para la mente del hombre para una mente desviada las leyes de Moisés por eso las escribieron en piedra nadie entiende por qué las escribieron en piedra porque la piedra identifica la mente la roca identifica la mente la mente es un sistema mental duro hermético por eso hay una escena muy bonita donde Moisés parte de la roca en dos y sale el agua ese es el agua de la vida que habla Yeshua de nuevo el agua de la vida el pozo él es el pozo donde bebes nunca tendrás sed hay un pozo seco que es la mente ¿listo? entonces cuando tú te amputas tu miembro estás quebrando la voluntad del creador de todo cuanto existe porque es tu mente la que logra amputar el miembro tu miembro porque tu mente te ha saboteado y dices ahora por por ¿y cómo te sabotea la mente? ahí viene por ejemplo el programa MK Ultra el programa MK Ultra que se desarrolló en los años 70 pero esto ya venía desde hace mucho tiempo la programación mental esto ya venía desde tiempos la programación mental ¿listo? por ejemplo por los años 60 70 había una propaganda de Marboro que salía en todos los cines y allá estaban los caballos y una música y Marboro entonces salía ya antes de la película de cine entonces eso fue calando calando y calando calando y fumaban allá los cowboys fumaban eso fue calando a los 10 años el 80% de personas que han visto antes de su película de cine esa propaganda ya estaban fumando los niños que vieron en el cine fumaron programación MK Ultra bueno es todo un compendio entonces han venido programando en todos los medios de comunicación aquí son los programadores los dueños de los medios de comunicación son los programadores los medios de comunicación sus dueños eran otros eran otros hasta este poco incluso los estados los gobiernos pero los medios de comunicación se privatizaron con los globalistas los globalistas compraron los medios de comunicación entonces ellos mandan en ellos lo que tú necesitas ver todos los días para programarte por lo tanto debes apagar la televisión entonces esa programación mental crea algoritmos y crea conexiones neuronales y es tú y sabotea la mente y es tu mente la que te dice no ya no quiero ser hombre ahora quiero ser mujer y repito yo no tengo y por favor no me vayan a a meter en cuentos raros que yo estoy contra la ley o que yo que xenófoga eso todo eso es mentira eso es nada es repudiente eso todo eso por favor no me vayan a meter en mi encuentos que estoy aquí diciendo odio que promuevo el odio que soy xenófoga que no sé eso es mentira a mí me es igual lo que tú hagas es tu problema de verdad me es igual me es igual lo que tú hagas allá tú yo solamente estoy diciendo a la gente lo que a mí me muestran de arriba y si puedo colaborar con un grano de arena para entender todo este sistema aquí estoy el que quiera cogerlo esta semilla y sembrarlo en su conciencia para que llegue a la tierra prometida adelante y el que no su problema ¿listo? entonces ellos crean todas esas palabras que xenofobia que no sé qué los globalistas fueron los que crearon la palabra antisemitismo fueron los globalistas hasta hace 20 años nadie existía esa palabra todo eso es mentira para dividir a los pueblos para poner odio a la gente para que los otros crean que uno es enemigo de y todo eso es mentira y para perseguir aquellos que vayan en contra de los cuatro de arriba ya o los que están haciendo todo lo que se hacen haciendo en el mundo así que respecto a respecto a a Johnny Arleal me llamó muchísimo la atención como él deja los cuerpos no voy a repetir lo que he dicho en las dos conferencias pasadas me llamó mucho la atención como él deja los cuerpos fue lo primero que me llamó la atención fue la primera visión que yo vi yo no llegué a este caso porque sí porque lo estaba buscando sino porque salió y me llamó la atención una imagen y por eso hizo clic o si no Johnny esa cosa que te llega al teléfono cosas y vi una imagen y como tuve una visión yo tuve una visión cuando vi la imagen fue que me llamó la atención el caso sino yo nunca le hago clic a mí me llamó la atención que él haya dejado los dos cuerpos en una cama y el mensaje que a mí me llegó la visión que a mí me llegó es que tenían una relación como de pareja esto es un lenguaje silencioso esto es para el que tenga oídos para que tenga una relación como de pareja la madre narcisista psicopática comportamiento psicopático es capaz realmente de hacer toques indebidos a sus hijos si no a todos a dos a todos o a uno y la madre narcisista sabe cuál es el más frágil la madre narcisista siempre tiene como lo decía en el primer video sus hijos son muy nobles pero ella las almas son muy nobles pero ella los destruye las quiebra y ella coge al más como al más delicado al más quebradizo y es capaz de hacerle toques que no se que no corresponden en otras palabras abusar sexualmente del niño también conozco como este tema lo conozco tan a fondo de la madre narcisista psicopática decía en la segunda conferencia que esos dolores que tenía Mauricio en el cuerpo que nadie pudo saber que era eso es que ese es un dolor que estigmatiza el dolor interno que lleva desde niño y esos dolores a veces se agudizan cuando cuando esos dolores se agudizan de adulto que lleva mucho peso mucha presión a la madre a la madre narcisista psicópata eso le conviene a ella le encanta ver su hijo enfermo porque entre más se agudice el dolor más lo tiene ella dentro de su territorio y dentro de su campo de acción y dentro atención a la palabra dentro de su dominio vuelvo y digo porque dice pero que está haciendo aquí la hermana porque está conectando todo eso ahora con el orden mundial y la guerra de Ucrania y todo eso que tiene que vuelvo y repito para que me entiendan la madre narcisista psicópata le conviene que sus hijos que sus hijos tengan un dolor ahí esa enfermedad que tenía Mauricio eso se goza con esa enfermedad porque porque en esa enfermedad aguda de su cuerpo ese dolor que él tiene él recae tiene que acostarse tiene que estar en el hospital tiene que estar no sé qué y cuando el hijo está en el hospital o cuando el hijo está acostado o cuando el hijo está ya enchufado con el suero ella vuelve a ser la reina ella vuelve a ser la reina cuando ustedes no lo crean porque nadie va a poder visitar a ese hijo en el hospital si no pasa por ella porque ella va a estar ahí sentada al lado del hijo en la cama y vuelve a ser la reina y todo el mundo ay pobrecita tu hijo pobrecita ay pobrecita pobrecita carmencita con tu hijo pobrecita carmencita y ella ahí otra vez la reina otra vez el show el gran show lo que quiere decir es que usa su hijo para ella volverse a sentar de víctima y de reina y nadie podrá visitar y pasar y acceder a su hijo si no es por medio del filtro que es ella a ella le conviene ver a su víctima enferma le encanta ver a su víctima enferma porque ejerce mucho más poder sobre ella y ejerce y tiene su víctima bajo totalmente bajo su bajo su campo de influencia al su víctima estar enferma más su presión más más al estar enferma y debilitada más poder tiene ella sobre su víctima de eso se trata entre más debilitada más tiene poder sobre su víctima más reina sigue siendo ella más poder emocional más influencia psíquica emocional y física tiene sobre su víctima yo cuando vi eso leí una lectura espacial de que Jonier nos estaba diciendo algo los dos en una cama nos estaba diciendo algo y Jonier debe saber cosas que solamente él sabe que ni siquiera él mismo ni las sabe ni se las puede llegar a creer debe haber cosas totalmente devastadoras en esa historia y no se sabe si ella lograba incluso de adulto seguir abusando sexualmente al niño no lo sabemos esto no lo sabemos nunca pero espero que que salga toda la luz y ahí era cuando él recaía ahí era cuando él recaía y por qué les cuento todo eso porque espero que que nos está contando todo esto yo lo estoy poniendo encima de la mesa porque porque mi mente ha desarrollado mi mente con mi alma y mi espíritu se han unificado y se puede y se en ese en ese a partir de ese momento se puede establecer conexiones fuera de espacio y tiempo y conexiones de conexiones extensas es decir lo que ha pasado con Jonier es algo que está pasando en Colombia lo que ha pasado con la niña Sara Sofía es algo que está pasando en Colombia y y uno viendo después después de las dos conferencias que yo subí ya no quise ver más porque todo lo que sale en los medios de comunicación es pan y circo es una eterna verborrea vi por allá una cantante una cantante que decía que ojalá Jonier se muriera en el infierno o algo así todo esto es superficialidad ridículo y de solo verla dije esta es otra narcisista otra ególatra son ególatras también hay que hay que voy a hacer una una aquí un paréntesis Jonier Leal en su cómo se llama en su en su pequeña cuando él tenía su 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 peluquería a los ojos de una sociedad psicopática y una sociedad muy vanidosa y superficial y materialista un negocio como el de Jonier ya es insignificante vuelvo y repito a los ojos de una sociedad materialista superficial vanidosa que está que ha sido programada programada por medio de los medios de comunicación para vivir como Hollywood para vivir como Dallas para vivir allá como los vídeos de Lady Gaga ya donde el dinero cae cada vez es dinero y todo dinero y sólo vanidad ya y qué gafa qué marca de gafas tienes y qué marca zapatos y qué marca tonterías que no llevan a ningún lado y crean una sociedad psicopática vacía vacía que va perdiendo sus valores que va perdiendo el valor de trabajar ya no le importa el trabajo sólo le importa el dinero entonces no importa dónde venga el dinero pero el dinero empieza a tener mucho más poder que la misma acción de trabajar entonces se pierden todos los valores entonces una peluquería como él tenía modesta pero es una peluquería digna muy humana como deberían hacer todas las peluquerías es que deberían haber hasta peluqueros en los pueblos ya no importa eso ya entonces una sociedad psicopática materialista superficial vanidosa narcisista ególatra ya que vive apariencias hueca que va hablando cualquier tontería sin realmente tener la capacidad de ver la otra cara de la moneda una sociedad sí es una sociedad como un mar atención una sociedad sí es como un mar y en ese mar un barco se ha hundido o se está hundiendo y en ese mar hay un montonón de personas nadando en la superficie en medio del océano nadando en la superficie sin salvavidas vuelve repito una sociedad sí es una sociedad donde el barco se está hundiendo todos sus tripulantes se tiran al mar en medio del océano ya y están nadando ahí en la superficie sin salvavidas algunos de ellos encontrarán salvavidas cuando encuentren respuestas como las conferencias que yo les estoy dando otros tarde o temprano se cansarán y se hundirán entonces de aquí para allá es solamente tonterías y verborreas borberrea nomás hablar bobadas y cada y cada persona intentará en una sociedad psicopática cada uno dirá lo que se le dé la gana en sus canales porque lo único que quiere es audiencia audiencia y show continúa el show y audiencia y que a alguien le enriquezca el ego que a alguien le enriquezca el ego una persona que ha salido de esa de esa matrix del ego ya una persona que ha salido del material del ego se alegra de que le digan cosas bonitas pero quién no si somos seres simpáticos a todos nos gusta que nos quieran a todos nos gusta que nos aplauden que nos admiren que nos respeten que nos den un abrazo que nos digan gracias que nos digan cosas bonitas no es que somos seres humanos nosotros fuimos hechos del amor para el amor y con el amor pero ya no es que me alimenten el ego ya se llega a otro nivel y es realmente que estás preocupado por los demás y vas llegando a un nivel que se llama el real y genuino amor amor entonces ¿qué sucede? en mi mente puede leer criptografía la biblia es la biblia cristiana es criptografía cuántica algoritmos cifrados esa es esa es la biblia criptografía cuántica y algoritmos cifrados ya la biblia contiene los planos de escritografía cuántica y algoritmos cifrados entonces toda la gente 90% 99% de la gente lee esa letra y la pone plana la pone plana o sea la bidimensionaliza de ahí viene el concepto de la tierra plana la tierra es plana pues sí en la segunda dimensión la tierra es plana o sea que los terraplanistas no mienten en la segunda dimensión todo es plano listo entonces se terraplaniza en la primera dimensión todo es estático nada se mueve en la primera dimensión en la segunda dimensión todo es plano en la tercera es lo que vemos y en la cuarta sería todo como un cubo y en la quinta todo sería como una como una flama como una la flama de una vela la flama de la vela por eso la virgen habla de las velas blancas con la flama la flama de una vela o sea todo pierde su forma existen las dimensiones no no existen las dimensiones existen solo estados de conciencia porque no existen universos paralelos eso es otro engaño de las matrix no existen universos paralelos no existen los extraterrestres no existen los ovnis todos esos los ovnis son memorias olvidadas encapsuladas memorias desechadas por dios que vienen del abismo y no existen hermanos intergalácticos todo eso es mentira todo eso son engaños de la matrix engaños de la mente todo eso está en la mente y toda esa gente psíquica y canalizadores y todo y que los ovniología y todo eso son mentales y están engañados en la mente y si ellos realmente no se conviertan ni llegan a la verdad esas almas serán desechadas yo espero que de verdad le hagan una muy buena defensa y voy a decir algo que va a chocar muchísimo pero esto es para los hombres sabios para las mujeres sabias en mi opinión desde ese punto de vista sabiendo que le ha pasado a esa persona esa persona es inocente listo desde ese punto de vista pero ha cometido un arto que se llama que es un crimen y ahí es donde pues la justicia tiene que actuar pagar a poner pero ojalá tenga una una defensa muy justa y muy profesional entonces que va a pasar ahora voy a llegar al punto final para no hacer eso tan más largo el conflicto de Ucrania y el conflicto de Rusia todo esto yo ya lo venía diciendo desde que se abrió este canal hace ocho años se abrió el canal y se venía diciendo se les venía hablando de todo esto fui la primera persona en toda la red en anunciar a Vladimir Putin me tiraron piedra me dijeron hasta no sé qué los que más me atacaban eran los cristianos así que les voy a hablar de una línea de tiempo atención que aquí quiero hacer un paréntesis existen universos paralelos no todo eso es parte de la matrix el engaño de la matrix existen líneas de tiempo no y aquí quiero que pongan mucho cuidado los globalistas deben estar trabajando con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial como trabaja con matemática porque todos los computadores no importa si es cuántico o no siempre trabaja con matemática el computador sí que abrirá líneas de tiempo y ahí está el gran engaño el computador sí que abrirá líneas de tiempo ahí está el gran engaño entonces lo que nosotros vemos aquí es una línea del tiempo que ha abierto un gran computador inteligencia artificial ha abierto esto porque a él le han dado algoritmos a él le han dado algoritmos es decir cómo conquistamos el mundo entonces él va contestando y dice bueno haga esto haga lo otro una aquí una explosión en tongo una no sé qué no sé cuánta que la palma para crear un toroide para crear un caos para mover las aguas las aguas mover las aguas y cuando se mueven las aguas si tú tienes un barquito en una piscina y quieres llevarlo a una dirección solamente tienes que mover las aguas por aquí por allá izquierda derecha arriba atrás para llevarlo al punto final y no tocaste el barquito el barquito llegó a su puerto y nadie se dio cuenta porque no tocaron ni un pelo eso es lo que está sucediendo en el mundo entonces les voy a decir si se llegara a detonar la guerra qué pasaría en esa línea de tiempo en esa línea de tiempo si se llegara a detonar la guerra y qué tiene que ver John Eleard y Colombia y Argentina y México en todo esto y todo lo que y cada país en una línea de tiempo pasaría lo siguiente y es pasaría que Rusia y China se unirían Irán también entraría muy posiblemente ahí Pakistán y algunos otros países musulmanes entrarían dentro se unirían a Rusia el conflicto de Kazajistán que les voy a explicar arriba está Rusia Kazajistán está en medio y China está debajo o sea Kazajistán une a a a Rusia con China si yo quito Kazajistán ya está unida Rusia con China el que crea que la Ursa se acabó olvídese siga soñando en ese momento y todo esto a la final lo ha dicho todas las apariciones de la Virgen María han venido ella ha venido advirtiendo todo esto y ahora es que uno entiende ahora es que uno entiende entonces que pasaría Rusia y China se unirían las tropas de Rusia y China se unirían y posiblemente irán yo hago directamente responsables a todas las personas que votaron por Biden se les advirtió que no votaran por ese señor cristianos que me insultaron en mi canal que no les decía no vote por ese señor eso me insultaron que no dijeron uff y allá votando por ese señor y les digo que si el presidente Donald Trump estuviese en el poder en los Estados Unidos nada de lo que está ocurriendo ahora estaría ocurriendo si ven que se trata de abrir líneas de tiempo en una línea de tiempo el presidente Donald Trump estaba en el poder y nada de lo que usted ve acá estaría ocurriendo pero como lograron y todos los todos los izquierdistas usted usted nota en los canales usted nota en los medios de comunicación como le tiran piedra siempre a Donald Trump porque hay dos grupos en este momento en el mundo y le tiran y le tiran piedra y siempre están haciendo la puñita y les voy a decir una cosa hay canales que parecen buenos muy buenos que son wow es que trabajan para el despertar de la humanidad que buenos que empáticos que maravillosos incluso canales que le hablan a ustedes de Jesucristo que le promueven a Jesucristo que predican a Jesucristo y están trabajando para el enemigo y usted lo descubre cuando pum está la cuñita de que Donald Trump es el malo cuando llega la cuñita dice este no y yo no vuelvo a ver esos canales por más buena información que me traigan ya no me interesa y les digo que en una línea de tiempo si Donald Trump estuviese mantenido en el poder no estaría sucediendo nada de lo que está sucediendo si en la línea del tiempo Donald Trump estuviese en el poder los países recobrarían su autonomía recobrarían su volverían a ser los países que eran se levantarían las banderas y se restablecería el concepto de lo que es Joshua y la Virgen María en el mundo y habría paz en el mundo y entraríamos incluso podríamos entrar a una era donde tendríamos tecnología pero las cosas serían diferentes pero los que votaron por Biden abrieron una nueva línea de tiempo Estados Unidos es el país más importante del mundo aunque usted no lo crea y Estados Unidos protegía toda Hispanoamérica pero todos los hispanoamericanos empezaron a maldecir a los Estados Unidos eso no lo veía los yankees y entre maldición y maldición lo fueron destruyendo Estados Unidos era el escudo que defendía todo Occidente pero aquí viene la cuestión es que Occidente antes era católico y aquí ya vienen las fuerzas espirituales ¿listo? las fuerzas espirituales van fuera de la de la mente de la matrix de la mente de la matrix del alma porque el diablo sí ha logrado raptar las almas secuestrar las almas y vaya a un nivel espiritual en el nivel espiritual ¿listo? la mente podría llegar a hackear el espíritu humano sí pero hay un espíritu mayor que ese espíritu o sea que si tú me preguntas ¿qué es el diablo? el diablo es un ser incorpóreo existe sí existe es un ser incorpóreo los espíritus caídos los demonios caídos existen incluso hay linaje de la serpiente aquí en la tierra y hay diablos en la tierra que parecen seres humanos pero no lo son porque al final de toda esta historia es eso ¿quiénes son diablos? que es la cizaña y ¿quiénes son los hijos de Dios? y entonces ahí viene la cosecha y la cosecha está a punto de producirse entonces aquí ¿qué pasa? para ir concluyendo en mi opinión todo este conflicto ha sido es una estrategia más ¿ya? porque así como se creó la primera guerra mundial para un objetivo y se creó la segunda para un objetivo por la tercera es para un objetivo entonces aquí viene lo primero ustedes verán que todo este cuento aquí de esta cosa de ese líquido que le metieron a la gente eso era la obra 10 eso es la obra 10 que hablaba Benjamín Solárez Parrotichini también tengo que decir que algunas psicografías que están expuestas de Benjamín Solárez Parrotichini son falsas pusieron ahí para llevar a la conciencia colectiva hacia una dirección que todo el mundo acepta entonces los mismos que han estado detrás de todo este cuento de todo este cuento están detrás de ese conflicto listo y lo que se muestra desde arriba es lo siguiente en una línea de tiempo en una línea de tiempo Rusia y China se unirían y se le unirían otras cosas posible Irán también Pakistán otras y invadirían Europa en una línea de tiempo al mismo tiempo oigan están destruyendo destruyendo con con este que está ahí subido Estados Unidos lo están destruyendo desde desde adentro lo destruyen es como si yo cogiera un martillo y cogiera una piedra y a punta de de martillazos voy rompiendo la piedra desde adentro por eso vemos uno Estados Unidos quebrado y uno Estados Unidos dividido lo han estado bombardeando desde adentro pero usted lo que tiene que entender es que son diablos sueltos ya que pertenecen todos a una misma familia y todos tienen un mismo propósito y ellos están arriba ellos están arriba moviendo los cables para crear todo lo que se está creando ¿listo? y los de abajo no tienen ni idea algunos no tienen ni idea han hecho parte de toda esta creación pero no tienen ni idea ¿por qué? ¿por qué? porque nunca trabajaron sin su espíritu y por eso yo no estoy de acuerdo con la masonería la masonería empezó a leer libros de pensamientos humanos mucha ilustración mucha verborrea mucha palabrería mucha mente y al final la desgracia también se abrieron puertas que nunca se deberían abrir nunca se deberían abrir esas puertas y las puertas están abiertas lo que quiere decir que el abismo lo tenemos en este momento aquí metido se nos está metiendo y lo que ellos están intentando extraer ya por ejemplo una vez que tuve una visión con el Bush padre me dijeron desde arriba el ángel me escribió la palabra Magog o sea imagínese lo que hay ahí que entidades del abismo están metidas en esos cuerpos listo el otro dragón el otro tal el otro tal entonces tú vas viendo tú vas viendo que que el diablo los espíritus caen los demonios caen del abismo si están encarnando en personas que no vemos personas tenemos es lucha contra huéspes de las tinieblas contra potestades contra tronos de las tinieblas entonces ¿quién podrá vencer todo eso? pues el que el que el que está por encima de todo y es ahí donde empieza lo espiritual lo realmente lo espiritual independiente si Jesús vino al mundo si no vino al mundo si lo crucificaron si no lo crucificaron y todas esas cosas entonces en una línea de tiempo si hubiese un conflicto de aquí lo que el espíritu santo dice las naciones si hubiese una línea del tiempo si se abriese esa línea del tiempo y tiene que ver también con las elecciones de Colombia si sube ese personaje al poder ese personaje va a trabajar con Maduro va a trabajar con Venezuela con Cuba ya llegó el comunismo a Chile ya llegó a otros sitios ojalá nunca llegue a Brasil ojalá puedan reelegir a Bolsonaro en Brasil ojalá 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 porque aquí se trata de la conciencia colectiva entonces ¿qué pasaría? que habría la siguiente invasión yo solamente les estoy diciendo en una línea de tiempo lo que sucedería si la humanidad no despierta todavía estamos a tiempo sí todavía estamos a tiempo la cuestión que acaban de hacer de encerrar a la gente es para para aislar a la gente esa cosa que acaba de suceder ya aíslan a las personas y al aislarlas empiezan a desconectar a las personas de las personas luego el Espíritu Santo mostraba que los que se pusieron eso eran las personas que más miedo tenían en la sociedad por eso se pusieron eso los que no se pusieron eso son los libres los que no se pusieron eso son los libres los que se contagiaron de eso y sufrieron la enfermedad pero sanaron ellos fueron libertados de miedos interiores y los que estuvieron en medio de muchos contagiados y nunca se enfermaron tienen defensas espirituales vuelvo y repito vuelvo y repito los que se pusieron eso eran personas que tenían mucho miedo dentro el miedo los dominaba los que no se pusieron esos son libres pero por el hecho también de que sean libres no significa que ya estén sellados por el Espíritu Santo porque dentro de los libres también dentro de los que se dicen que están despiertos también hay muchos dormidos esto es mucho más profundo de lo que crees son los libres los que les dieron la enfermedad y se curaron a través de la enfermedad se liberan de miedos y los que nunca les dio nada y estaban en medio de los otros tienen defensas espirituales ¿listo? bien entonces eso lo crearon para desconectar a los seres humanos y lo lograron y lo lograron en cierto modo de nietos con abuelos y ya en la en la navidad ya no se reunían y las ventanas abiertas y frío y incomodidad bueno luego bombardear con miedo 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 y podemos y por eso vemos en muchos medios de comunicación es que yo no miro yo no miro televisión porque hace 30 años que yo apague el televisor y yo nunca le hago clic a esas cosas porque yo sé que todo eso es basura que va a caer un asteroide que cayó el otro que cayó no eso que cayó no sé qué que va a haber que no todo eso es basura para mantener la onda de miedo porque se trata de como un gran computador que está funcionando tienen que mantener la onda de miedo tienen que mantener el hilo tensionado pero a veces tienen que destensionarlo si no se el hilo se revienta vuelvo a ir de pito tienen que mantener el hilo del miedo tensionado pero cuidadito lo tensan demasiado porque donde lo tensan demasiado se revienta ahí está entonces ellos van lo tensan lo sueltan y cuando vean que se apuntan lo sueltan listo entonces ahora y luego crearon un famoso TOC el TOC es lo que seguramente vivió Johnny Leal en la escena del crimen por eso crearon también los globalistas el TICTOK para programarte con el TOC ahí ya te estaban diciendo cuando tú dices TICTOK yo no estoy en TICTOK ni me interesa me parece todo su basura no estoy en ninguna comunicación de estos si entro entro a la a la red de Trump cuando Trump abra correos o nuevos e-mails y todo eso pues ahí sí me atrevería y eso me lo pensaría también mil veces tendría que recibir la orden de arriba listo entonces ahí te empezaron a programar los que crearon TICTOK eran para programarte con el TOC el TOC es cuando hay demasiado miedo el miedo y el miedo lo que va a crear es una impotencia una impotencia y como les decía en las dos primeras conferencias estar bajo una presión de un divorcio que es una de las cosas más dolorosas que puede vivir un ser humano después de la muerte de un hijo la cosa más dolorosa es un divorcio y sobre eso ser víctima de un abusivo emocional el abuso emocional estar bajo el verdugo el abuso emocional y Johnny Leal tenía las dos cosas o sea las tres dolores más grandes que puede vivir el ser humano y él tiene los dos dos de tres imagínense cómo estaba ese hombre estar frente a su verdugo y pedirle entre paréntesis a la bruja dinero una bruja que si no le besan los pies ávara malévola estar bajo esa otra vez bajo su techo y bajo su dependencia económica pues eso debe ser terrible muy como les decía a ustedes ella seguro lo atacó para mí ella lo tocó ella lo tocó y aquí hago un paréntesis cuando él pone los dos cadáveres en la cama en mi visión ella estaba si yo me paro enfrente de la cama ella tenía que haber estado a la derecha y el hermanito de él a la izquierda si estaban en esa posición quiere decir que a la derecha hay una desconexión total de su madre y si el hermanito está a la izquierda su hermanito está en su corazón él amaba su corazón y aquí voy a decir algo que es brutal pero esto es para los sabios y los entendidos porque él mata al hermanito si no lo quería matar él amaba a su hermano y en ese crimen que seguramente fue algo donde se nubló se nubló todo se le acumuló en ese momento todo se le acumuló simplemente un momento donde todo se le acumula y cuando todo se acumula y se le nubla a la mente hay dos caminos o te suicidas o matas al que tienes el frente pero si el que tiene el frente tiene un cuchillo que era la madre así como yo puse eso encima de la mesa porque tengo esa capacidad mental de leer los espacios y los tiempos por ejemplo yo puedo leer mi mente puede leer con todo ya lo digo pero esto es lo que se ha desarrollado y esa es la nueva humanidad la nueva humanidad que está en las puertas podría asegurarte que las lecturas de las cuatro símbolas de la pirámide de Egipto que hay por ahí son todas falsas también podría asegurarte que la lectura que le han dado a una piedra que encontraron en el ecuador que es así como un triángulo con ladrillos adentro y arriba un toroide y tal que hay por debajo esos puntos que hay por debajo la lectura oficial científica que eso es de pacotilla para reírse que le han dado a eso es falsa eso lo hizo un brujo eso lo hizo un ocultista eso lo hizo un cabalista pero esa esa lectura es falsa la lectura que están en los cráneos en las caparazones de las tortugas que encontraron en China que pagaban lo que fuera por hacer la lectura que yo la he dado aquí incluso hace un par de años subí una parte subí la primera parte era que subiría y ahí todavía no se hablaba nada de China eso fue hace como que 6, 7 años pero esa lectura la primera parte de la lectura la hice que iban a subir que subiría al poder el último dragón que es este señor ahora lo vemos va a subir va a subir al poder y ahí lo vemos ya va a subir pero la siguiente lectura es que así como sube bajará y este es el último tendrá una muerte trágica se va a acabar es decir que el dragón rojo que es el comunismo se va a acabar se va a acabar en la tierra pero lo que quiere dejar ese dragón rojo es grandes daños grandes estragos en la tierra y es ahí donde juegan las elecciones de Colombia si sube el dragón rojo a Colombia entonces en la línea de tiempo que muestran es la siguiente en esa línea de tiempo estos dos se alían y los ejércitos de Corea los ejércitos parte de ejércitos también del Islam el tríos paquistas bueno otras otras que aparecerán irían apareciendo a medida de este conflicto y Rusia entrarían por Venezuela y Cuba invadirían Sudamérica no todos los países lograrían invadirlos pero algunos sí Sudamérica ejércitos tendríamos ejércitos entre ellos también invadirían Colombia ejércitos ya si sube ese señor al poder porque él le abre la puerta invadirían invadirían México porque allá con ese señor que está por allá pues imagínense cómo está Guatemala Salvador bueno entrarían todos estos ejércitos lo que es Rusia China Corea Japón y algunos del Islam posiblemente bueno países del Islam posiblemente Irán por ahí también invadirían o sea veríamos un mapa rojo a través del mundo unos Estados Unidos muy debilitados supremamente debilitados porque ya está quebrado y Estados Unidos que ha sido la defensa de invadirían invadirían Europa invadirían Europa entonces Occidente quedaría totalmente debilitado además de los escándalos de quitar a Ratzinger del medio y del escándalo que le van a preparar ahorita al actual Papa si no es que utilizan ejércitos extremistas que no tienen nada que ver con el Islam pero como usan estos estos cuatro de arriba usan a su antojo una invasión también para el Vaticano y esta visión yo ya la he subido dos veces y allá veríamos todo destrozado como si allá pues entran y harían una gran mortandad y ese sería el punto terrible para la humanidad en la línea del tiempo en la línea de ese tiempo antes del 2030 el 70% de los países serían destruidos invadidos masacres hambre hambrunas de todo antes del 2030 para el 2035 comenzaría la reconstrucción y para el 2040 todo estaría reconstruido es decir que la intervención lo que le llaman la segunda venida de Jesús estaría más o menos entre esos años a reconstruir todo eso es dentro de la línea de tiempo de lo que se aproxima y todo esto lo crearían es parte del plan después de todo este circo que han hecho con el con el bicho ese todo ese circo que han hecho esa era la hora 10 acabamos de entrar a la hora 11 con el conflicto allá ese conflicto y es como a la final nadie se está dando cuenta que está siendo usado por una mano arriba que mueve los hilos para apoderarse del mundo entonces mandan y pullan al otro y claro el otro contesta y ahí se puede originar un conflicto muy grande si hubiese una tercera guerra mundial ya lo he dicho el pueblo de Abraham de Isaac y Jacob corre peligro porque estos de arriba estos quieren destruir ese pueblo para robarles la herencia para robarles la herencia porque de ellos hace dos mil años nació el Mesías y como se trata de linajes necesitan destruir ese linaje de sangre en la tierra para que no quede ningún vestigio de ese linaje de sangre en la tierra o sea que los que yo le llamo los judianos yo le llamo los judianos a los otros les llamo lo que les llamo por eso yo te digo que el antisemitismo no existe eso es una mentira eso es un invento de los globalistas para que nadie pueda criticarlos a ellos que no tiene nada que ver con la verdadera esencia del linaje de Abraham y Jacob al cual todos amamos y respetamos porque gracias a todo eso se ha creado la democracia la libertad la cristiandad se creó a través de todo eso entonces aquí viene la cuestión y lo que el Espíritu Santo mostraba o lo que se me mostraba de arriba es que los ejércitos coreanos y chinos invaderían Sudamérica Sudamérica ciudades pueblos totalmente invadidos mucha mucha muerte pueblos que hoy ves intactos con sus alcaldías con sus bellos pueblos totalmente destrozados destruidos destruidos y ellos si tienen ejércitos numerosos para que podrían llegar a invadir lo que han invadido por eso vemos sitios desafortunadamente pues presidentes le abrieron la puerta todas al comunismo y vemos ese problema y yo veo en la red que hay una intención de voto en Colombia por el dragón rojo y entonces Colombia sería purificada porque lo que el comunismo cuando se no lo crea es el azote de Dios padre para el mundo cuando los hijos se le desvían y realmente occidente si está desviado ateos nueveristas que Buda que abra el tercer ojo que ocultismo que chamanismo que que tu yo superior que tu luz que tu poder que tu poder mental que voy a ser tu millonario que ven que compra mis mis libros que yo te haré millonario que tienes que tienes el poder que tu eres Dios que tu eres tal que tal cosa que bueno un montón de cosas una serie es totalmente deseficientes medios de comunicación increíblemente deseficientes él es la educación en los colegios súper deficiente no hay pensamiento crítico ya no hay investigación la ciencia real opacada los científicos perseguidos la ciencia real perseguida bueno una cosa increíble y luego pues intentar poner un pensamiento único totalmente absurdo que no tiene nada que ver que pertenece realmente a una matrix mental que no tiene nada que ver con la con la autoridad del padre pues imagínese cómo estamos esto es en la línea del tiempo y le darían como te dijera un correazo a todas las naciones por haberse alejado de la verdad y por haberle entregado el poder a aquellos que no tienen nada que ver con los judianos que no tienen nada que ver con el cristianismo que no tienen que se alejaron de la verdad y que en realidad están adorando pues abrieron las pausas del abismo y usan incluso a todos esos yo lo he visto los tecnócratas abriendo puertas del abismo y trayendo todas esas entidades que ellos dicen que no son buenas que no son malas y canalizando y que channel y que en medio ni que contactamos con las playades que contactamos con el otro que no sé qué y hay contactados y y todo un montonón de locura que vemos en la red y el mundo dormido es decir que occidente bajó se olvidó del santo rosario se olvidó del padre nuestro se olvidó la oración la iglesia desviada una parte de los jesuitas he escuchado jesuitas diciendo que dios no existe imagínese usted a donde hemos llegado que dios es un invento que eso no existe imagínese cuando ellos fueron los que protegían la iglesia católica la iglesia católica infiltrada por masonería iluminista ateos ya negando a dios que ahora el hombre se corona a dios bueno una iglesia debilitada unos estados unidos divididos entonces ya en ese sentido estados unidos no podría proteger a latinoamérica hispanoamérica a hispanoamérica invaderían a europa vendrían por la monarquía incluso española aquí habría una mortandad sin precedentes ya lo último pues que harían ellos de no venir de salvaderos como lo hicieron en la primera y segunda regla mundial reconstruir todo y quedan de nuevo en el poder así que yo hago un llamado a los hombres sabios de israel que están destruidos en todo el mundo a los hombres sabios del islam a los hombres sabios del cristianismo del catolicismo para que actúan bien voy finalizando esto es en una línea de tiempo que está ahí es una línea de tiempo hasta que entendamos cómo funciona el sistema bien pero ahora vamos a salir de las líneas del tiempo ¿por qué? porque las líneas del tiempo están dentro de la matrix mental es decir que el tiempo como lo vemos ahora está dentro del cubo negro hay que salir de la matrix mental y hay que ir al espíritu al alma ya no podemos ir porque está hackeada incluso esa cosa inmunda que le pusieron a la gente que no funcionó no funcionó porque por medio de la orina sacan todo lo que hay ahí no funcionó pero porque la Virgen María ha intercedido porque querían meter ahí partículas de metal para encender las antenas y volver a la gente zombie entonces que unos atacaran los otros esto era lo que querían hacer listo pero va por medio de la orina va saliendo todo ese líquido pero tienen una agenda entonces eso es en una línea de tiempo listo y sería de aquí al año 2030 o sea tienen todavía ocho años ocho años a ver no me río de chiste porque no me causa ningún chiste sino tal vez es una risa de inseguridad y tal vez intentando calmar un poco bien ahora viene la parte bonita de todo esto y voy finalizando viene la parte bonita la parte de esperanza la parte que me gustaría decirles a todos lo que sí es verdad es que la humanidad está despertando y y eso crea un quiebre eso crea que eso crea un quiebre entonces existen dos grupos de poder en el mundo y es ahí donde por más de que persigan a Donald Trump Donald Trump representa al otro grupo de poder hay mucha gente que dice que no que todos están arriba que no sé qué y yo siempre he dicho a mí me da igual quién dirija el mundo desde que se haga con justicia con amor con libertad y desde que se tenga que desde que se entienda que somos hijos de Dios pues me es igual quien lo dirija ya y desde que el ser humano vuelva a vuelva a su esencia no que es a la tierra prometida en caso de que haya una guerra el 70% de los países desaparecería China desaparecería Estados Unidos quedaría bastante afectada una parte de los Estados Unidos se hundiría totalmente bajo el mar dos partes Rusia quedaría convertida en islas Japón desaparecería Cuba desaparecería todo lo que es no todas las islas del Caribe pero sí Cuba desaparecería totalmente parte de Venezuela las costas en sí algunos países convertidos en islas bueno sería catastrófico Japón desaparecería del planeta parte de todo lo que es el territorio islámico Asia Tibet todo eso desaparecería Israel desaparecería por eso yo siempre he dicho que la la descendencia de Abraham y Jacob se queden en los países ahí resguardaditos porque si están bien ante Dios pues serán protegidos sería pues y a Colombia por ejemplo uno ve también hace poquito me mandaron una serie que es no voy a decir el nombre una serie de la 1 y la 2 y vi un montonón de ocultismo una la protagonista de la serie con facciones muy masculinas una cara muy masculina un cuerpo muy masculino no tiene esa dulzura esa ternura que debería tener la mujer a la mujer dócil en esa serie que incluso la pusieron en Nexus es una serie colombiana que ha tenido mucho éxito a la mujer dulce a la que amaba allí al que amaba al al que tenía como una que hacía música un productor musical a ella la destrozan en la serie al productor musical lo ponen como un tonto una mujer que uno no sabe ni por qué ya una mujer dominante posesiva vengativa en la segunda parte está entre dos hombres mete hasta su amante en la casa donde estaba con su marido bueno su marido mete también al amante unas escenas psicopáticas absolutamente psicopáticas y es una todos giran en torno a ella o sea prácticamente a la bruja la bruja con la escoba y no estoy diciendo que ella es una bruja es lo que yo les contaba en la primera conferencia en la segunda el tema de Blancanieves y los siete nanitos y el espejo y la manzana y ella con la con el con el falo con la escoba y todo gira en torno a ella y todos la quieren matar y todos la quieren matar y presentan un personaje que parece un narcotraficante que no sabe ni por qué está tan a él no vive no no trabaja no come ni nada solo vive está el espíritu de la obsesión incluso la palabra de una canción que se llama fijación cuando tú la traduces a al guipo timetano se llama obsesión y tiene y en realidad es el nombre de un demonio ¿no? y uno ve ahí como un lavado de pero ¿qué es lo que están haciendo aquí? o sea es un interés en programar a la gente ya en la superficialidad en el materialismo en el en el en la competencia en el destrozarse devorarse y uno no sabe ni por qué dos porque los dos hombres están enamorados de esa que no que no tiene nada es que no tiene absolutamente nada no despierta nada y entonces ahí uno se da cuenta que realmente Colombia sí está muy materialista muy superficial muy muy viviendo de un Hollywood en sus cabezas y que podría llegar a necesitar realmente corrección yo espero que el pueblo remanente de la iglesia católica que trae a María actúe declarando el quinto dogma mariano declarando el quinto dogma mariano y consagrando Rusia al inmaculado corazón de María también hago un llamado al que sea no importa quién no importa quién que declaren el quinto dogma mariano que se harán un 31 de marzo y que consagren a Rusia al inmaculado corazón de María muy pronto verán ustedes a Francisco volando a Moscú lo verán ustedes en ese momento pues ya estamos en plena cuando vean eso estamos en plena hora 11 porque ya entramos a la hora 11 que es la hora como más oscura cuando sea la hora 12 vendrá la redención entonces para finalizar que esto está muy largo esto es lo que les he contado es en una línea de tiempo pero existe otra línea de tiempo que ya no es tiempo y es la voluntad de Dios para con los hombres por eso Jesucristo decía hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo y aquí lo que el Espíritu Santo dice las naciones está a punto de imponerse la voluntad de Dios en los hombres por eso cuando Jesús hace esa esa oración del Padre Nuestro lo que estás es decretando algo que va a suceder en el futuro y que se establecerá en la tierra porque Jesús era el Hijo de Dios era la presencia de Dios en la tierra entonces cuando Dios logra venir a la tierra y decreta esa palabra ya queda firme y es cuestión de tiempo dure dos mil años pero lo que dure es que se establezca ese reino en la tierra la voluntad de Dios es la paz la libertad la justicia y volver al ser humano al estado original antes de que fuese expulsado del paraíso salir del cubo de la mente y traer la mente de Dios que es la mente de Jesucristo ese es Jesucristo es la mente de Dios que se establezca en la tierra que es como un cubo dorado entonces en ese momento se acaban las religiones todas pero las religiones monoteístas se encuentran como su esencia en el punto central que sería la figura de Yeshua en el punto central y entonces habría una abriríamos no otra línea de tiempo porque saldríamos de la madre excelente sino estableceríamos el reino del padre en la tierra y quien juega ahí un papel importante María María la de los católicos es el alma de Dios y esa es la misericordia ella es la voluntad cuando Jesús dijo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo lo que Jesús está diciendo hágase María aquí en la tierra como en el cielo vuelvo y repito cuando Jesús está diciendo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo está diciendo hágase María aquí en la tierra como en el cielo eso es lo que el mensaje real entonces le llegó la hora de la conversión la hora 11 la hora 10 era esta cosa que acabamos de pasar en cierre y toda esta cosa toda esta pandemia y ahora la hora 11 es esta hora wow es el despertar de las almas es el establecerse o eres diablo o eres hijo de Dios es se ordenan las tropas ahora sí espirituales y la hora 12 es cuando se establece ese decreto que hizo Yeshua en hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo o sea llega la voluntad Alvarez llega María y ahí serían los 10 secretos de Međuguerre y todo lo que va a suceder entonces oigan y aquí acabo ya la conferencia cuando vean ustedes a Donald Trump su ordeno al poder es una señal de que la paz llega al mundo cuando ustedes vean a Bolsonaro ser reelegido en Brasil es una señal de que la paz está llegando al mundo cuando ustedes vean a Vox llegando a España es una señal de que la paz se está restableciendo en el mundo cuando ustedes vean a a a la pen en Francia tomando el control de Francia es una señal de que la paz está regresando al mundo y en ese sentido se nos daría una nueva oportunidad por favor antes de insultarme por política yo nunca he votado yo nunca he votado el día que tenga que hacerlo lo haré con y sabré a quién votar pero nunca he votado entonces a mí no me metan en asuntos de política yo solamente les estoy diciendo cosas que se me muestran cosas que se me muestran y respecto a mi cohesiente intelectual que tengo más de 200 y tengo un número bastante elevado más de 200 algunos me preguntan que si yo estudié bueno yo empecé diferentes carreras universitarias pero siempre tuve un conflicto y era que cuando yo tenía los libros en la mano la mayoría de cosas eran falsas porque mi mente ya estaba actuando en otra manera esto es falso esto es falso esto es falso esto es falso y no podía no podía emprender errores la última carrera que intenté estudiar fue teología y también me sucedió exactamente lo mismo yo decía esto no muchas cosas fueron muy lindas muy hermosas y otras esto no y entonces me da dolor de cabeza porque nadie puede nadie que ha visto puede creerse una mentira esto en todos los campos ya entonces no no podía si estudiara hoy y no sé si lo haré porque lo mío era la música escribir libros lo mío mi mente puede unir la matemática con con el alma y con el espíritu e incluso ir más allá de eso esta es la nueva humanidad así que incluso me atrevería a decir que de pronto la nueva humanidad no utilizará tecnología me atrevería a decir porque porque lo que está sucediendo conmigo es que te vuelves tecnología espiritual tú conectas con y puedes entrar a la red no solamente la red universal tú puedes entrar realmente a la red y aquí quiero despedirme de esta conferencia diciéndoles lo siguiente cuando yo hago la primera y la segunda conferencia le digo al señor le digo señor confirmame que lo que he dicho y que voy por buen camino entonces suben un video donde se escucha la voz de la madre de Johnny Erleal se escucha la voz por allá diciendo algo los perros agradeciéndole algo a los perros y les digo que mi corazón ha desarrollado una capacidad de conectarse cuando se conecta con una voz pero eso te lo muestran de arriba eso es de arriba esa es la voluntad del padre en el ser humano esa es la voluntad cuando la voluntad cuando el padre quiere mostrar una voluntad su voluntad entonces permite que te enchufes a la red cuando escuché su voz inmediatamente me conectaron y es la voz del narcisista psicópata al más alto nivel la posesiva la 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 es es y la nueva humanidad va va para allí la nueva humanidad tendrá que sacar y lo que está pasando ahora es llevar a la nueva humanidad como un punto máximo como den apertura en la conciencia para que la nueva humanidad expulse el miedo y pueda entrar en el amor la nueva humanidad sí o sí tiene que reconciliarse con su creador así que yo les aconsejo que cojan el santo rosario y que empiecen a orar muchísimo y que se conviertan la nueva humanidad establecerá en su propia alma en su propio espíritu el reino del padre ya y volverá al estado original espero de verdad de todo corazón que Donald Trump suba al poder porque si Donald Trump suba al poder vendrá esa persona que establecerá la paz aquí no se trata de que ningún país o ningún estado desaparezca es que no se trata de eso se trata de un restablecimiento de de que porque eso es lo que el diablo quiere que unos odien a los cristianos que los cristianos odien eso no se trata de eso ya es que no se trata de eso es hay que volver a conectarse a a al software del padre y la conexión del software del padre es el corazón del software del padre es Maranatha el astronávigo que yo vi que ese es el de la Virgen y ese es el que contiene el arca de la alianza ahí está el arca de la alianza y hay que volver a conectarse van a conectar todo el sistema ya lo están haciendo a conectar todo el sistema así que yo solamente les digo una cosa no tengan miedo no deben tener miedo porque lo que los los ángeles caídos trabajan con el miedo y lo que quieren es que tú tengas miedo y mientras tú tengas miedo ellos se alimentan así que para que no tengas miedo concéntrate en las cosas constructivas las cosas regenerativas concéntrate con reconcíliate con la naturaleza reconcíliate con la paz reconcíliate con la belleza reconcíliate con el orden reconcíliate con lo que tú eres ya yo por ejemplo he vuelto a componer estoy en lo que a mí me gusta el Señor me ha dado la receta para crear diferentes perfumes y así huele el alma tanto perfumes femeninos como masculinos así huele el alma para crear cremas bueno estoy en todos los proyectos que me vienen de arriba para crearlos y es ahí donde tenemos que concentrarnos actualmente volví de nuevo a la composición y he vuelto de nuevo poco a poco a pesar de todas las luchas internas que tengo que vivir pero vuelvo a lo que realmente mi alma es mi alma es una alma de artista que anuncia el reino de Dios un artista en todos sus cabales escritora cantautora compositora en todos sus cabales muy creativa porque gracias a las fórmulas que me dan de arriba puedo conectar cosas y crear cosas y de primera calidad crema bueno cosas ya lo verán en mi página web que habrá cambios en ellas y y soy un artista en toda su regla que anuncia el pronto establecimiento del reino de los cielos en la tierra paz para todos en el nombre de Jesús amén un artista y Gracias. 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 Gracias.